¿Qué es el partido de la liga? Entre Pío Hernández y San Antonio, ¿cuál fue más sufrido? Entre 11 guerreros y también un duelo de estrategas entre Misael y Juan Carlos, insisto, por la gracia de Dios, Dios quiso que nosotros estuviéramos en la final y ahí vamos a estar para hacer todo lo humanamente posible para ser campeón, porque el primer objetivo nuestro es ser campeón de la liga. Sí, ahora ya están representando desde Lanchito en las regionales, porque ya son prácticamente sus campeones, si llegaran a perder, digo si llegaran a perder la final, pero si le llegan a ganar, ¿o el objetivo de ustedes es representar a Lanchito como campeón? Así es, el proyecto ha trabajado para eso. Si perdemos, con toda humildad lo vamos a aceptar y le vamos a rendir los honores a la América, pero el domingo vamos a venir a competir como caballeros sanamente, a trabajar en el campo. Los jugadores, siempre que tengo la oportunidad de hablar con ellos en los entrenos, al igual que lo hace José, al igual que lo hace Excel, les decimos lo mismo, hay que ser caballeros con los colegas, porque al final son muchachos en las mismas edades y no tiene sentido que se vengan a golpear. Entonces, también la afición y las dos juntas directivas que hoy estuvimos aquí, un alto respeto con Cristi, con todos ellos, con Eduardo, con todos los directivos de San Antonio, con mi amiga, la esposa de Pito Soto. En fin, hay un dato muy importante, Armando, en este accidente que tuvimos, siempre lo repito, en el accidente que estuvo Pepin y Tocelo, San Antonio levantó la mano y nos apoyó. Cristi nos llamaba casi todos los días. ¿Cómo se trata el fútbol? Eso es el fútbol, lo que trato de transmitir es eso, pues, armonía, o sea, aquí no se ven a pelear, se ven a disfrutar de un evento deportivo, y así tiene que ser siempre. También resaltar el apoyo que hoy hemos recibido desde el Club Bronco, mis respetos para ellos, vinieron a apoyarnos, vinieron dos buses de Locote, hoy el Locote se quedó vacío, y que bueno, sufrido, amando, pero gracias a Dios estamos en la final. Gracias. 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 Gracias.